Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Eduard Herrera, soy el director de los posgrados en Neurociencia de la Universidad de Icesi, nos encontramos hoy en una actividad de los grados, en un conversatorio sobre las aplicaciones de la neurociencia social, nos van a acompañar el día de hoy un profesor, el profesor Carlos Muñoz Suárez, él es candidato a doctor en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Barcelona, es magíster en filosofía y también por supuesto que es uno de nuestros profesores que nos colabora con la parte de los fundamentos epistemológicos de la neurociencia social, en la maestría de neurociencia social y en la maestría en neuropsicología. Y también nos acompaña Diego Aguas, Diego es uno de nuestros primeros egresados de la maestría en neurociencia social, Diego es ingeniero de carrera de base, Diego además de ser magíster en neurociencia social, es magíster en investigación y ciencia de datos y también cuenta con un MBA de la universidad Icesi también, entonces vamos a estar con ellos conversando sobre las aplicaciones que tiene la neurociencia social y en algún momento les vamos a abrir a ustedes el micrófono para que hagan las preguntas o también pueden, si tienen preguntas las pueden escribir al chat que Daniela nos va a estar colaborando. Entonces, bueno, Carlos, bienvenido, Diego, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, muchas gracias por la invitación, gracias por estos espacios, Diego. Te gusto tenerte por acá. Lo mismo, mi estimado profesor Carlos. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, para dar inicio a esta conversación, pues yo creo que lo primero que debemos identificar es qué son las neurociencias sociales, ¿no? Y voy a hacer como un recuento breve de lo que es la neurociencia social. Y básicamente la neurociencia social es el estudio de la cognición social, es decir, de todos aquellos procesos que nos permiten interactuar, ¿cierto? Y siempre orientados hacia la parte biológica, hacia la parte cerebral o hacia los correlatos cerebrales, ¿no? Entonces, cuando uno habla de neurociencia social, está hablando de todos aquellos procesos de alto nivel, ¿cierto? De alto nivel que tienen que ver con la interacción, con la forma como interactuamos. Desde lo más básico, como son las emociones, pasando por la empatía, la teoría de la mente, el juicio moral, los prejuicios, la conducta prosocial, ¿cierto? La toma de decisiones. Todos estos procesos que en realidad son un poco más complejos, complejos en el sentido de que son los que permiten esta interacción. Entonces, eso es la neurociencia social, o al menos es el modelo que inicialmente propuso Casio, porque nosotros lo seguimos un poco en la maestría en neurociencia social de la Universidad de CES. Entonces, también hablarles también que, digamos, que hoy en día la neurociencia social tiene un impacto muy alto, muy alto en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Digamos que es un área que tiene múltiples aplicaciones, que ahora vamos a conversar un poco sobre eso. Pero básicamente uno encuentra neurociencia social en todos lados, ¿no? Desde la parte académica, en la vida, siempre están aplicando neurociencia social. Entonces, no nos debe parecer como un área lejana, ¿cierto? Como muy allá de solamente científicos, ¿no? En realidad todo el día estamos tomando decisiones, todo el día estamos interactuando. Entonces, eso es lo que se denomina neurociencia social. Nosotros en la Universidad de CESI hemos logrado ya constituir un programa, un programa de neurociencia social que tiene básicamente tres líneas. Por un lado, nos interesa estudiar las alteraciones de esta cognición social en cuadros neuropsiquiátricos, neurológicos, ¿cierto? También nos interesa muchísimo otra línea que es el estudio de la vulnerabilidad y la violencia. Es decir, cómo afecta la vulnerabilidad y la violencia esta cognición. Y por supuesto, teniendo en cuenta estos correlatos neuronales, ¿no? Y por último, también tenemos un área, una línea un poco más abierta que es en procesos, ¿no? En cognición y procesos, ¿no? Porque es un área, digamos, que le interesa a muchos profesionales. Por ejemplo, Diego, que es ingeniero y seguramente nos va a contar un poco la experiencia. ¿Qué le aporta en el conocimiento de esos procesos cognitivos y su interacción con la parte cerebral? Entonces, esa es nuestra propuesta de maestría en neurociencia social. Y bueno, la idea es que convertimos un poco sobre eso. Entonces, bueno, voy a arrancar con Carlos, ¿no? Para que Carlos nos cuente un poco qué hace dentro de la neurociencia social, si ha hecho su campo de actuación y luego seguimos con Diego. Y bueno, en la medida que se van dando las preguntas, vamos a interactuar. Listo, Eduardo. Bueno, a mí me gustaría de pronto antes de explicar un poco mi identidad de investigación e interés científico en la neurociencia social, también como dar ese panorama, esa fotografía, lo que entiendo por neurociencia social, que como bien tú lo decías, se extiende a más allá de una sola disciplina. Es como un estudio interdisciplinar. Yo como tengo la fotografía de la neurociencia social en mi cabeza es, por un lado, teníamos como todo el esfuerzo de comprender y explicar el tejido social, que como sabemos, pues está dado en las ciencias sociales, ¿no? La antropología, la sociología, etcétera. Y por el otro lado está el esfuerzo de comprender y explicar la actividad del sistema nervioso, ¿no? Las neurobiologías. Y en la comunión de esos dos esfuerzos, surge ese esfuerzo por comprender y explicar los correlatos neurobiológicos del tejido social. Si uno lo mira así, lo que encontraría es que hay un esfuerzo de entender cómo las personas están interconectadas para dar lugar a sus vidas sociales, pero desde el punto de vista de la neurobiología. Claro. Si lo veo así, lo que tendríamos entre manos en la neurociencia social es algo así que se puede entender como una ciencia de la intersubjetividad. Sí, por supuesto. Entonces, y en particular ya dentro de esa ciencia de la intersubjetividad, el esfuerzo de entender cómo la actividad neurobiológica de una persona, la tuya, la de otras personas en otras culturas, y en general la de las personas entre sí, cómo esa actividad neurobiológica de cada uno se conecta con la actividad neurobiológica de otras personas. Entonces, dentro de ese marco de esa ciencia de la intersubjetividad, como yo la entiendo, digámoslo para situarme dentro de ella ahora, uno se dedica a estudiar esos eventos neurobiológicos, digámoslo, interpersonales, los que suceden en tu cerebro en relación con el mío y en mi cerebro en relación con el tuyo, ¿cierto? Y entonces, si entendemos dentro de esa ciencia de la intersubjetividad, esos eventos neurobiológicos, estamos haciendo neurociencia social pura y dura, y entonces podríamos estudiar, por ejemplo, por qué nosotros compartimos los mismos estereotipos, o sea, por qué a un grupo social le gusta más la Coca-Cola que la Pepsi, por qué tenemos algunos prejuicios grupales y excluimos a algunas personas mientras acogemos a otras, por qué tenemos algunos acuerdos y no otros, etc. Entonces, dentro de esa picture, dentro de esa imagen así, yo podría decir que más general que el intento de entender, de generar una ciencia de la intersubjetividad centrada en los estudios neurobiológicos, la neurociencia social obedece al esfuerzo de entendernos a nosotros mismos para entender a nuestras sociedades, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que allí tenemos un, primero que todo, un estudio interdisciplinar, al cual yo llego justamente porque la filosofía es una de mis áreas de estudio y una de mis profesiones, ha generado una teoría grande acerca de cómo nos unimos las personas, de nuestras relaciones intersubjetivas. Y por otra de las carreras es la psicología, con un énfasis en neurobiología, que nos explica cómo esas personas son organismos que hacen parte de una realidad neurobiológica, ¿cierto? Y entonces en la comunión de las dos, justamente, es que se da naturalmente como uno es que entiende que las personas están unidas también a través de su biología, porque las sociedades tienen unos correlatos neurobiológicos, cómo comprender el cerebro nos permite entender cómo nosotros estamos más vinculados a unas personas que a otras, etc. Entonces, como bien tú lo decías, todo se trata de tratar de entender la cognición social, cómo nos entendemos unos a otros, cómo nos conocemos unos a otros, etc. Y entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, la comprensión entre los individuos ha sido un tema entre la psicología y la filosofía desde su nacimiento. Entonces, por eso, digámoslo así, para mí ha sido completamente natural aterrizar en los terrenos de la neurociencia social, justamente como una ciencia de la intersubjetividad, que en mi caso, por lo menos, comprende mis dos matrices, disciplinares, que es la psicología y la filosofía. Ok, perfecto. Muy bien, Carlos, sí, totalmente compartimos esa posición. Yo creo que, claro, hay una intersubjetividad innecesaria, ¿cierto?, que implica lo que quiere o cómo quiere estudiar la neurociencia, este tipo de relaciones. Muy bien, Diego. Gracias, gracias, Edgar. Muy bien, como Carlos lo decía, lo único es elevar un poco el concepto de, o olvidándote que el concepto de la neurociencia social involucra únicamente la parte del cerebro, ¿no?, como tal, ¿no? Es un sistema biológico donde, precisamente, intervienen muchas más partes del sistema nervioso que únicamente el cerebro. Pero lo que sí es importante es la interacción que tiene con las conductas sociales, que ahí en esa intersección también es a la que yo llego. Pero llego por otro lado, porque las conductas sociales tienen un componente supremamente interesante para todos los que trabajamos en el mundo de las organizaciones que tiene que ver con la toma de decisión. Las tomas de decisiones es una disciplina o es algo que siempre hemos estado buscando en todos los elementos. Es cómo diseñamos estrategias desde cualquier ámbito, estrategias, por ejemplo, de talento humano, estrategias, por ejemplo, de marketing, estrategias, por ejemplo, de áreas de ventas, ¿sí? Estrategias que terminan llegando a la definición de cómo tomamos nosotros las personas, las decisiones. Y resulta que la neurociencia social entra con una, y sus estudios y con sus herramientas entra con unos conceptos totalmente interesantes y tiene un aporte gigantesco y es precisamente su propia definición, la propia interacción social, los mismos vínculos sociales, cómo hacen que nosotros moldiemos nuestras propias decisiones y empiezan a entrar la gran discusión entre realmente cómo tomamos las decisiones y las tomamos absolutamente autónomamente o realmente cómo están influidas por estos procesos sociales. Y ahí es donde yo llego. Como lo dijiste, de formación soy ingeniero, pero siempre he estado en el área de cómo tomamos decisiones y precisamente durante muchos años me metí en el tema de los números como una forma en ese momento en que se entendía que debíamos entender a las personas en sus procesos de toma de decisiones. Y de ahí es que hice la maestría en datos, en análisis estadísticos, en modelos matemáticos para poder interpretar esas decisiones que hoy, por ejemplo, lo podemos llamar lo que se conoce como ciencia de datos, como big data y entenderlo desde ese punto de vista. Después de eso, fui a un giro y decí, bueno, pero no tanto. Ayuda a explicar, pero no ayuda a explicar todo. De hecho, tuve mi oportunidad, así como tuve éxitos haciendo procesos como lanzamiento de productos, también tuve fracasos. Decía, pero ¿por qué? Falta más cosas. Y ahí decidí meterme por el área un poco más blanda y ahí fue cuando hice el MBA, hice el magistrado en administración tratando de entender procesos más blandos, como por ejemplo procesos de marketing, procesos de un poco más de economía, para poder entender y poderle aportar mucho más. Sin embargo, siempre quedó faltando. Y ahí es cuando llego al mundo de, bueno, ¿y dónde se originan los procesos de la toma de decisiones finalmente? Y llega uno, irremediablemente tiene que llegar uno, llega al mundo de la neurociencia, de cómo tomamos las decisiones, pero el gran elemento es llegar a la neurociencia social, no tanto a la neurociencia pura, sino a la neurociencia social y la influencia de la interacción social en la toma de decisiones y ahí estoy como fue llegando. Entonces, hoy por hoy, a través del diseño que uno aprende a partir de la ingeniería, a partir del análisis de datos y el complemento gigantesco de la neurociencia, social, empieza uno a entender cómo tomamos los seres humanos decisiones y a partir de ahí, cómo poder desarrollar procesos estratégicos a partir de eso en las organizaciones, Eduard. Ese ha sido mi camino y pues me he dedicado en los últimos años precisamente a estudiar el comportamiento humano en las organizaciones. Es llevando todos esos conocimientos integrados, multidisciplinarios, a resolver problemas organizacionales. Ok, Diego. Sí, incluso, Diego, incluso, bueno, yo fui profesor tuyo y Carlos también. Yo creo que es uno de los grandes aportes que tú has hecho a la maestría, pues porque básicamente, o sea, digamos que tradicionalmente se ha pensado que la neurociencia o la neurociencia cognitiva, neurociencia social, pues ha estado muy ligada seguramente a la patología, ¿cierto? Como que a esa parte más básica y el poder llevar esa neurociencia social, esa neurociencia cognitiva a las organizaciones, la verdad que ha sido algo muy admirable por parte tuya porque es que has logrado integrar ese conocimiento de esa biología y cómo eso se puede llevar a las organizaciones, ¿no? Entonces, eso es clave y creo que es una de las grandes tendencias que hoy a nivel mundial se trabaja. Incluso ya se habla de ciencias del comportamiento, ¿no? Yo creo que es un poco más amplio, ¿no? Y que incluye neurociencia, incluye otras disciplinas, ¿no? Entonces, esa es como la línea que Diego ha logrado desarrollar. Por mi parte, bueno, los que me conocen y ustedes mismos, Carlos y Diego, saben que yo tengo una orientación más hacia la clínica, de cierta manera, ¿no? Siempre me ha interesado mucho estudiar la cognición social, esas alteraciones de la cognición social en cuadros neurológicos, en cuadros psiquiátricos, ¿no? He trabajado desde cuadros neurológicos como enfermedad de Huntington, Parkinson, en cuadros psiquiátricos, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, siempre teniendo en cuenta o teniendo como eje central el estudio de la cognición social, es decir, de emociones, empatía, juicio moral, cierto prejuicio, otro proceso muy interesante que es el Chadden Freud, ¿no? Que seguramente vamos a hablar un poco más de él. Esta ha sido como mi experiencia y también bastante orientado hacia la violencia también, porque es una temática que recientemente estamos trabajando y es cómo impacta la violencia, cómo impacta estos fenómenos más sociales sobre la cognición y sobre la parte cerebral, ¿no? Entonces, también esa ha sido otro de mis trabajos y es donde también hemos encontrado un nicho grande, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que la neurociencia social tiene un campo muy grande de aplicación, ¿no? Uno puede llevar neurociencia social a cualquier campo, a cualquier profesión, entonces es algo que es muy relevante y por lo general, digamos, o al menos en Colombia es algo que apenas comienza a surgir, digamos que seguramente más adelante vamos a entender por qué la neurociencia social ha sido o tiene gran impacto en la sociedad, en la política, en la clínica, en todos los aspectos. Entonces, eso es como lo más relevante. Y ahí lo obtiene el de día a día, el de día a día es impresionante el aporte de la neurociencia social complementando lo que tú dices, el tema, por ejemplo, de aplicaciones organizacionales en áreas, por ejemplo, de talento humano, ¿sí? Donde hay unos datos que ya están ahí y que hacen que la neurociencia social cobre una importancia gigantesca de que las personas de una u otra manera deben casi que acercarse a la neurociencia social indiscutiblemente. Por ejemplo, gerentes de talento humano que cuando empiezan a ver lo que ya está sucediendo, lo que está sucediendo es que nuestra expectativa de vida ya es una realidad, ha venido creciendo, ya estamos hablando de 78 años, 80 años, ¿sí? ya es una realidad, pero muy seguramente en los próximos años se va a extender porque la biotecnología también ha ayudado a que muchas de las cosas que simplemente nos limitaban para llegar a esas edades ya no van a acabar, ya un corazón, por ejemplo, te lo pueden cambiar, ya te cambian un pulmón, ya te cambian un riñón, pero hay algo súper interesante, ahí es el cerebro humano. Ahorita más adelante lo dejaremos para que el profesor Carlos nos comente y es qué significaría, por ejemplo, cambiar un cerebro humano. Uno dice, no, pues si yo me cambio el cerebro, ¿será que seré soy yo? ¿Permitiré un cambio del cerebro? Por lo tanto, hoy es un tema para cuidar. Las áreas de talento humano deben empezar a desarrollar todo ese tipo de herramientas que les permita cómo llega, cómo llegan esas personas a ese envejecimiento, no solamente preocuparnos por la pensión económica, sino cómo va a llegar ese cerebro a ese momento y resulta que para que llegue de forma adecuada, para que una persona llegue a los 70, 80 años de manera adecuada, necesita tomar decisiones ya, hoy, sabemos que tenemos que tomar decisiones acerca de cuántos ejercicios hacemos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo vinculamos socialmente, nuestros propósitos de vida, nuestra actividad cognitiva, nuestros vínculos sociales, lo sabemos, el problema es cómo lo logramos, porque hoy sabemos que todo el mundo sabe, o por lo menos la gran mayoría de personas saben la importancia de hacer el ejercicio, el problema no es saberlo, el problema es cómo hago el ejercicio y ahí es donde, cómo hace para que la persona realmente haga ejercicio, entra a la neurociencia social y entra un concepto, Eduardo, que sería supremamente interesante verlo, es el tema de qué pasa por ese sistema de envejecimiento, porque fíjense que el envejecimiento, aunque la palabra suene a futuro, neurociencia de envejecimiento a futuro, que hace parte de la neurociencia social, realmente es hoy, porque son las decisiones de hoy las que modulan en el tema y creo que eso es un tema de neurociencia aplicada al día a día, ¿no? Al día a día, ¿cómo, cómo? ¿Cómo logro yo evitar esa tentación de comerme esas tres donas diarias, ¿sí? Por tener una comida saludable porque es el impacto que voy a tener a futuro y creo que eso es esa evidencia de lo importantísimo que, por ejemplo, para el mundo organizacional es esta disciplina, ¿no? No sé qué opinas, no sé qué opinas, doctor. A mí me parece que Diego apunta algo que a mí me parece nodal y como parte de la identidad de la disciplina de la neurociencia social y es que está contribuyendo a un cambio en la manera de pensar la noción misma de persona. Hace unos años, si uno se devuelve hace 50 años, pues, ¿quién toma las decisiones? Y entonces la teoría social nos manda un concepto muy abstracto de lo que es una persona o lo que es un agente, ¿no? Entonces la teoría social es un agente, es un ser social, cualitativamente descrito, etcétera. ¿Cierto? Y las ciencias biológicas estaban por allá, por otro lado, definiendo qué es un agente o qué es una persona y recupero mucho de lo que dice Diego y es que estamos enfrentando un cambio de paradigma acerca de lo que significa ser persona frente al advenimiento de ciencias como la neurociencia social y la neurociencia social nos está diciendo es que la persona, sea en cualquiera de las dimensiones de su vida, la familiar, la comunitaria, la laboral o cualquiera es un ser biológicamente estructurado y socialmente embebido, es decir, es tanto social como biológico. Entonces, si esos somos nosotros, ¿sí? O sea, no somos entidades psicológicas flotantes e independientes de nuestra realidad neurobiológica, pero tampoco somos solamente descargas bioquímicas descritas desde la biología, sino que somos las dos al mismo tiempo. Entonces, lo que la neurociencia social con otras ciencias como por ejemplo la teoría de datos y otras otras ciencias aleañas nos están enseñando es que tenemos que resignificar la noción misma de persona. Entonces, eso significa que por ejemplo, como lo decía Diego y también como lo mencionaba a Cedvar allí también, en toda aquella esfera en la que estén involucradas las personas tienen que estar involucradas también su realidad neurobiológica, no solamente su realidad social, psicológica, sino neurobiológica y en ese orden de ideas, siguiendo con esa misma línea, eso genera una transformación en el modo de pensar las sociedades. Pongo un ejemplo, recupero un poco el caso que podemos ya ver en perspectiva con respecto a la pandemia que tuvimos hace poco. Ya nos sentimos un poco en un periodo pospandémico y entonces todos más o menos decimos, bueno, ya ahorita estamos en la virtualidad, pero por otras razones distintas a la presión de la pandemia. Pero nos queda la idea clara de que las personas son ese conjunto biopsicosocial, como lo decíamos. Todos somos un conglomerado de una dimensión biológica, psicológica y social que no se puede reducir a ninguna en particular. pero vemos lo que sucedió en la pandemia y las fotografías que quedan de nuestra sociedad y de nosotros como agentes que transitaron por esa crisis, que perdieron seres queridos, etcétera, es cuantitativa, mayoritariamente cuantitativa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese caso en particular, si nosotros reconstruimos nuestra noción de persona dentro de un área como la neurociencia social, la neurociencia social estaría llamada, por ejemplo, a contribuir al desarrollo de políticas públicas que generen una mejor fotografía de la realidad social de los agentes que transitaron por esa crisis, es decir, que no se reduzcan a las personas a números, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, siguiendo lo que decía Diego, a mí me parece que si la neurociencia social está llamada a eso, pues hay un vínculo claro en las organizaciones y también en las instituciones gubernamentales y las fotografías que tienen de las personas, ¿no? Una fotografía más realista, más vívida y menos reduccionista al estilo clásico centrada en los números, diría yo, complementando un poco. Sí, y además, mira que Carlos y Diego, una de las cosas también que uno, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que la neurociencia social hoy en día es un cambio paradigma, un cambio paradigma muy grande, porque incluso yo recuerdo que cuando yo estudiaba mi pregrado en psicología, uno hablaba de que a partir de la neurociencia uno podría entender o comprender lo social y eso era algo inaudito y le estoy hablando de, a ver, le estoy hablando de hace 15 años, más o menos, y eso era impensable, ¿no? la neurociencia a lo social y era absurdo y era también un tema de desconocimiento porque incluso desde los orígenes de la neurociencia social y como ustedes lo saben, pues los orígenes son muy antiguos, ¿no? Incluso la neurociencia social se nutre, por ejemplo, de esa psicología social experimental, se nutre de esa psicología cognitiva, se nutre de esa psicología evolutiva, de esa psicología de desarrollo, ¿no? Es decir, que integra todas estas posiciones de la psicología y eso, si le sumamos ahora las otras disciplinas, pues entonces se vuelve algo más robusto, ¿no? Entonces, ese cambio para la misma se da también es por una necesidad, ¿no? Por una necesidad que ha venido avanzando cada vez más y es tratar de comprender un poco más esos procesos sociales, ¿no? Pero sí, es un cambio total, digamos que es también como una flexibilidad hacia entender al ser humano como algo más que algo biológico, como algo más que algo cognitivo, como algo más que algo cultural, ¿no? es mucho más allá, ¿no? Es una integración, ¿no? Y hay algo que también decía Diego, que me parece interesante, y es que entendamos que cuando uno habla de neurociencia social no está hablando necesariamente de un cerebro allá metido en ese cráneo, no, está hablando de todo, de un cuerpo, un cuerpo que interactúa con toda una sociedad, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante recalcarlo y entender que la neurociencia social ha llegado a eso y que quizás vienen otras cosas que quizás van a cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? Pero también yo... Hay algo que también complementando lo que dices me ha parecido muy natural en los últimos años y es que recordando pues hace 20 años es lo que hace que yo entré al primer pregrado era casi impensable pues como así que vienes de sociología y vas a pasarte a biología y ahorita el tránsito se nos hace súper natural, Alguien que esté estudiando, por ejemplo, estereotipos sociales o toma de decisiones para normas sociales o prejuicios grupales, etcétera, que son temas que antes estaban en la teoría social, ahorita hace un tránsito completamente natural a través, por ejemplo, de la ingeniería mediática, ¿cierto? De la ingeniería que está detrás de los medios y las redes sociales y tiene una comunión clarísima con la biología y con la neurobiología. Ese tránsito ahorita es natural. Entonces, alguien que estudie psicología, sociología, antropología llega tranquilo al área de la neurociencia social, ¿cierto? Sí, claro. Es como el puente es exacto, el puente está claro. Sí, y mira que antes de darle la palabra a Diego, eso nosotros lo vemos bastante en la maestría, ¿no? Por ejemplo, bueno, Diego es un ejemplo de, en este caso de los ingenieros, pero también hay otros ingenieros, incluso tenemos abogados y hay que empezar, pero ¿qué hace un abogado estudiando neurociencia social? Pues imagínate que sí, tiene mucho que aportar y la neurociencia también tiene mucho que aportarle a lo que hace las áreas del derecho, ¿no? O por ejemplo, el mercadeo también, incluso, bueno, ya en este semestre ingresan sociólogos también, antropólogos, ¿no? Entonces, uno va viendo cómo se va nutriendo de diferentes disciplinas y que en realidad la neurociencia sigue siendo un eje para lo que uno quiere comprender. Entonces, es mucho más que pensar en una neurociencia como algo netamente biológico, como algo netamente relacionado con un laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, es una interdisciplinaridad total. Diego, ¿Ibas a decir algo? No, sí, exactamente eso hace que las aplicaciones sean muy amplias, muy amplias. Así que, si hay interacción social, hay aplicaciones en la neurociencia social y es como decir cualquier cosa. Más difícil es pensar en que no hay interacción social, ¿no? Entonces, como tú lo dijiste claramente, el tema de las políticas públicas es fundamental la neurociencia social. De hecho, estrategias como cosas por... Hace poquito escuchaba que problemas de la sociedad, por ejemplo, escuchaba que el tráfico de órganos, por ejemplo, las bandas de tráfico de órganos estaban creciendo y se estaban robando a los niños pequeños y uno dice, bueno, eso significa que las políticas públicas orientadas para que las personas puedan donar más órganos se tienen que establecer y eso hace parte de las políticas públicas y aplicaciones concretas y prácticas de la neurociencia social. ¿Cómo resolvemos el tema de las donaciones, por ejemplo? ¿Sí? Que son prácticas concretas, ¿no? O, por ejemplo, como la que decía, construcción de bienestar. ¿Cómo construimos bienestar en una sociedad, por ejemplo? Temas como el ahorro, ¿no? las preguntas es cómo hago para que las personas se aborren más. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué la neurociencia social? Porque la neurociencia social tiene mucho concepto que al entender que el ser humano vive en esa interacción, a partir de esa interacción es que se generan las mejores intervenciones. ¿Sí? Hoy las intervenciones salen de simplemente pensar en el ser humano aislado, voy a intervenir al ser humano aislado, sino que es cómo intervengo al ser humano dentro de esa interacción social y por eso es aplicación es mucho lo que mencionaste en la comunicación, comunicación pública y política, ¿sí? Va a comunicación ya desde el punto de vista organizacional como área de marketing, ¿sí? Que básicamente se nutren también de entender cómo tomamos las decisiones y a partir de ahí cómo se desarrollan esos procesos. O sea que sí, hay realmente aplicaciones, hay un montón y ejemplos muy bonitos para compartir sobre aplicaciones concretas y reales que se han dado, ¿no? A partir de estos conocimientos. Carlos. Sí, allí definitivamente que estamos en sintonía y es justamente quería retomar el punto que mencionábamos atrás. Otro de los cambios que a mí me parece que la neurociencia social aporta como un ámbito científico y también en general, o sea, el aporte es esa transformación de la noción de persona, ¿no? O sea, un político, una persona que esté en áreas gubernamentales no simplemente puede ignorar esa transformación científica, sino que tiene que integrar a las ciencias dentro de las decisiones gubernamentales. Eso era uno de los llamados que hacía hace poco Inglaterra, pues hace poco cuando empezó la pandemia y es integrar a la ciencia dentro de las decisiones políticas. Es algo así como construir una política fundamentada científicamente. Si las ciencias están reconstruyendo una noción de persona que sea tremendamente realista, como por ejemplo la neurociencia social. Y en ese orden de ideas es interesante ver, por ejemplo, y transformar nuestro punto de vista de que el cerebro es el que piensa, de que el cerebro, esa cosa que llamamos en el cráneo, yo a esto le llamo intracranialismo, ¿cierto? Es lo que somos nosotros y que la neurociencia se encarga de explicarnos cómo funciona el cerebro, entonces cuando tú por ejemplo piensas en una comida que te gusta mucho o en una persona que amas, entonces se alumbran unas áreas en el cerebro, ¿cierto? Está bien y es cierto que mucha divulgación científica en los últimos años se ha encargado de diseminar esa forma de pensar, ese neuroalbuceo que nos hace pensar que somos nuestro cerebro, pero la neurociencia social básicamente nos muestra que el cerebro está corporizado, ¿cierto? O sea que todo el cerebro hace parte de un todo integral que está en el sistema nervioso, que el sistema nervioso está corporizado en nuestra actividad corporal y que nuestra identidad informacional o toda la actividad neurobiológica está embedida en un nicho social y sociocultural que da sentido a su actividad interna. O sea, lo que quiero decir con esto, retomando el punto que se mencionaba al inicio que mencionaste tú, Eduard, y también Diego, es que la neurociencia social nos permite repensar la actividad neurobiológica, ya no solo el cerebro como un objeto de estudio o las neuronas como un objeto de estudio, sino en general la actividad neurobiológica como algo corporizado, ¿cierto? Que tiene una aplicación directa por ejemplo en áreas como las artes, como la danza, como el diseño, la arquitectura, la comunicación oral, etcétera, ¿cierto? Pero que también al ser corporizado está diseminado socialmente, por eso la neurociencia social me parece muy bonito, se encarga de entender cómo los cerebros están vinculados unos con otros, o sea, y no solamente los cerebros, sino los sistemas nerviosos y la actividad neurobiológica de un individuo da sentido a la de otro por ejemplo a través de relaciones de pactos sociales como puede ser el amor romántico o como pueden ser simplemente los vínculos filiales, ¿cierto? Cómo la actividad de un sistema nervioso da sentido a la de otro y viceversa, pero porque están no solamente centrados en el estudio de lo que está dentro del cráneo, sino de la actividad neurobiológica, yo creo que hay ahí también una transformación como bien se ven los métodos de los instrumentos que se utilizan para estudiar la cognición social, que no solamente tratan de ver qué es lo que sucede dentro del cerebro, sino que se generan correlaciones entre lo que sucede dentro del cerebro de los sujetos en relación con lo que dicen, en relación con lo que hacen, ¿cierto? Y en esa comunión de métodos es que surge la neurociencia social, es decir, la neurociencia social no es reduccionista, no es un estudio reduccionista de lo que sucede dentro del cerebro, como eso, y ahí también me parece un cambio paradigma en los métodos que se utilizan, porque la neurociencia social es muy rica en utilizar diversos instrumentos para la recolección de datos y también para el análisis. Ahí, Carlos, lo que estás diciendo, yo le añadiría un elemento más, el contexto, que es precisamente cómo el contexto incluye dentro del tema y hay, por ejemplo, aplicaciones en contextuales, tengo una muy bonita que se ha hecho, que en la práctica está lista y es cómo esa neurociencia social, por ejemplo, llega a la arquitectura, a la arquitectura, entonces, si se sabe y se ha estudiado a través de diferentes experimentos, cómo la naturaleza, por ejemplo, ayuda a mitigar ese riesgo, por ejemplo, incluso de enfermedades neurodegenerativas en el tema del envejecimiento, entonces, cómo la arquitectura empieza a aplicar esos conocimientos y a generar diseños de viviendas y de proyectos en función a eso, por ejemplo, en Tuluá hay un proyecto diseñado con elementos de neurociencia para precisamente facilitar o mitigar los efectos o más bien proteger el cerebro hacia futuro, entonces, mira que hay contextualmente también otras aplicaciones que uno posiblemente uno diría, vería lejos como la arquitectura pero que mira que hay elementos ahí interesantes cuando uno también ve que las decisiones también son afectadas por los contextos, ¿no? Por los contextos. Sí, y además de eso también digamos que el cambio que se ha hecho a partir de la neurociencia social es muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, uno cada vez más lo puede ver, digamos, sobre todo en los programas de psicología que es donde uno digamos que ve más como la neurociencia o bueno, o se ve un poco más digamos en estas áreas de las ciencias sociales y es que anteriormente los programas de psicología no incluían neurociencia, ¿no? O incluían neuroanatomía, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día ya uno mira programas de psicología que ya hay una tendencia a incluir la neurociencia cognitiva, la neurociencia social y ¿por qué razón? Porque justamente como lo decías ahora, Carlos, ya no existe ese reduccionismo que en algún momento se planteaba, ¿no? Y es que claro, es solamente lo biológico que la neurociencia no puede dar más más allá de eso biológico, pero no, en realidad si uno lo piensa bien, la neurociencia tiene esa capacidad de integrar lo que decía, ¿no? Lo biológico, por ejemplo, el contexto, Diego, que es algo que es clave, ¿no? O sea, no es posible estudiar el comportamiento humano desde la neurociencia sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque somos 100% interacción, el contexto seguramente nos modula, ¿cierto? El contexto tiene la capacidad de cambiarnos, de regular también nuestras conductas, entonces, eso es determinante, ¿no? Entonces, por eso, los programas de psicología hoy en día cada vez incluyen más neurociencia en neurociencia social, ¿no? Y es que, además, si no lo hacen, pues, me perdonan, pero se van a quedar un poco atrás, ¿no? Porque si uno mira esto a nivel mundial, o sea, a nivel mundial, digamos, los cursos de neurociencia o de ciencias de comportamiento, por ejemplo, son prácticamente obligatorios en las grandes universidades del mundo, entonces, es una tendencia fuerte que ya está, digamos, incluyéndose dentro de estos campos de la psicología, por ejemplo. Bueno, yo veo que hay gente preguntando qué tipo de estudios hacemos dentro de la maestría, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar primero Diego, ¿no? Digamos que ha tenido como la experiencia con sus compañeros, qué tipo de estudios se han hecho, y bueno, luego Carlos también nos va a contar un poco de qué se hace desde las ciencias cognitivas, y bueno, y al final yo les contaré un poco otro tipo de proyectos también. Diego. Muy bueno, han sido, realmente son diversos, como lo hemos definido, son bastante diversos, así que no es que voy a hablar un poco desordenado, sino que porque realmente la naturaleza, precisamente la neurociencia es tan diversa, que hemos desarrollado incluso investigaciones a trabajos desde la violencia, estudiando delincuentes, y cómo se modulan procesos sociales en esos delincuentes. Hasta hemos estudiado procesos de toma de decisión, personalmente, por ejemplo, estudié el efecto de la presencia social, qué significa simplemente una presencia social, en la intención de compra de unos productos. Entonces, imagínense que cogimos unas personas, un grupo, y les presentamos una camioneta con unas características, y mediamos su intención, simplemente producto y las características, simplemente a otro grupo de personas les presentamos, les colocamos presencia social, unas personas que ni siquiera uno diría que corresponderían a que están usando, que son propietarios o que son dueños, simplemente la presencia social generó un cambio de comportamiento total. A partir de que las personas veíamos a través de herramientas como el seguidor ocular, el eye tracking, que seguía, que como las personas incluso primero miraban quiénes estaban allá y después iban y miraban la camioneta, o sea, tan importante es qué está haciendo esta persona para yo irlo a hacerlo. hasta estudios supremamente interesantes como por ejemplo cómo se modula la empatía de dolor en profesionales de la salud, donde encuentra uno que como el profesional de la salud que uno dice ah, bueno, ellos no son empáticos y resulta que la empatía cuando la dividimos en sus dos dimensiones a empatía afectiva y cognitiva, la afectiva era absolutamente rápido, se identificaban el dolor, les llamaba la atención, estaban allá, pero que aprendían por su experiencia que a modular la empatía cognitiva, pero lo interesante de eso es que ese experimento que lo hicimos acá también lo llevamos al campo más de, salimos de los profesores de salud y lo llevamos también al mundo empresarial y miramos cómo correspondías a mismos dos dimensiones de la empatía en vendedores, en asesores de ventas y cómo podíamos encontrar que esos vendedores que tenían una empatía afectiva, una mayor empatía afectiva o que sus procesos hacia los dolores tenían una empatía afectiva mucho más rápida, correlacionaban con su volumen de ventas, es decir, eran más efectivos vendiendo aquellos personajes que tenían una empatía afectiva mucho más alta, pero aprendían a manejar su empatía cognitiva, a controlar, entonces básicamente llevábamos esos procesos hasta procesos que estudiábamos hasta el tema de estrategias de persuasión para poder hacer que las personas votaran, perdón, se vacunaran en pleno COVID, ¿no? ¿Cómo lograr que las personas escépticas a la vacunación lograban vacunarse? O sea, que son ejemplos de algunas investigaciones que se han elaborado, que como les dije, son de diferentes lados, así como diseños de productos, políticas públicas que como lo que mencionábamos del tema de cómo hacer que las personas se vacunaran, campañas de comunicación en general también se generan, como la que presenté cómo mejorar la intención de compra de un producto a través del tema de la presencia social y ya investigaciones como también de mucho más profundas a través de entender motivaciones, a través de entender sesgos cognitivos, a través de entender intervenciones que se pueden generar a partir del conocimiento y un poco más desde el punto de vista más orientado al investigar, al conocer qué y no tanto aplicar porque como les mostré no solamente es el conocer sino también es cómo lo aplicamos y cómo lo aplicamos a casos absolutamente concretos. El último que les puedo compartir que me pareció muy interesante que para las personas que estén en el mundo organizacional es un hallazgo muy interesante y es, por ejemplo, pudimos demostrar unos compañeros demostraron cómo la empatía que es un valor que por ejemplo las empresas hoy quieren, si uno le pregunta a la empresa ¿usted considera que las personas deben trabajar en equipo? Pues las empresas van a decir claro, necesitamos promover el trabajo en equipo, necesitamos promover la empatía dentro de los miembros de nuestra organización, pero en ese estudio se demostró por ejemplo cómo los ambientes competitivos señales competitivas modulaban esa empatía entre más señal se percibía de ambiente competitivo la empatía era mucho menor y resulta que cuando uno va a las organizaciones se encuentra de que así es el valor que quieren ellos formular en la empatía gran parte incluso de sus infraestructuras de sus concursos de sus alicientes de sus motivadores a la gente promueven la competitividad entonces prácticamente esa interacción promueve la competitividad para disminuir la empatía y resulta que la empatía era el valor que querían generar entonces ahí es donde uno se da cuenta de que todo este tema de la neurociencia social tiene unos impactos profundos conceptuales y de aplicación práctica entonces es interesante ver cómo hemos podido por ejemplo en el grupo cómo hemos podido tener investigaciones de diferentes lados de hecho se me pasaba una investigación acerca de los juegos cómo a través de los juegos también podemos explorar diferentes emociones a través de los juegos y la realidad virtual cómo podíamos explorar diferentes emociones o sea que todo eso hace parte del mundo de la neurociencia como se los dije no es que era desordenado sino porque son tanta la variedad de aplicaciones y de estudios que pues son un montón y aquí pues una muestra de cosas que ya tangibles que se han desarrollado que se han hecho y que muestran el impacto profundo que tiene esta disciplina ¿no? Sí, correcto Diego y además digamos cómo lo hacemos a través de medidas fisiológicas o sea técnicas de neurociencias actualmente nosotros tenemos acá un laboratorio digamos muy bien equipado tenemos un equipo de 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 biografía de alta densidad de 128 canales que permite hacer cualquier cantidad de mediciones tenemos medidas periféricas tenemos eye tracker ¿cierto? donde digamos se enmarcan diferentes proyectos entonces se realizan a través de las técnicas de la neurociencia ¿no? Ahí Eduardo qué pena te interrumpo pero es que creo que pronto por lo menos yo he olvidado algo que es suplemento importante seguramente porque hace parte del día a día cuando uno trabaja el tema de la neurociencia es el diseño experimental es o sea el diseño experimental es una herramienta que pues obviamente no es de la neurociencia social claramente pero se usa en la neurociencia social como una herramienta supremamente poderosa para poder probar ¿sí? y en el diseño experimental cogemos y medimos el fenómeno en un grupo luego lo comparamos contra otro grupo que podemos llamar un grupo de control un grupo objetivo pero a partir del análisis estadístico profundo a partir de de la definición clara de de lo que llamamos hoy hipótesis objetivos de investigación que lo que perseguimos se utiliza eso y yo creo que yo creo que esto también es un valor que pienso yo Eduardo y Carlos si es que el diseño experimental es algo que tiene un valor gigantesco ya lo veía uno por ejemplo si uno se mira al tema ya de mercadeo por ejemplo la nueva tema digital o la intervención de temas digitales permite el diseño experimental entonces es algo que realmente se usa cuando comparo yo lo llaman comparar el test A con el test B y hacen las comparaciones y creo que eso es una herramienta que es profundamente potente que es el diseño experimental en las organizaciones y empezar a llevar ese modo de pensamiento y ese modo de entendimiento es absolutamente positivo porque pese a que existen paradigmas teorías siempre va a estar el error el error siempre va a estar presente así sea pequeño y puede que si uno no mide si uno no compara puede que esté cayendo en un error básicamente y ejemplos hay muchos la teoría decía que eso era y básicamente no era entonces si no se experimenta si no se mide pues básicamente puede uno cometer errores que en el mundo corporativo pues cuestan un montón de plata entonces creo que ahí hay un punto importante también de la metodología que se utiliza la metodología digamos que es clave dentro de la neurociencia digamos que lo que tú dices es así digamos que la metodología experimental es clave para poder uno llegar a esa conclusión y para poder comprender diferentes fenómenos por eso es que digamos que de cierta manera la neurociencia responde más a ese modelo más cuantitativo porque es más orientado hacia eso experimental pero bueno esas son cosas que se están dando fuertemente en la neurociencia y que quizás en el futuro puedan cambiar pero digamos que todo ha sido como una evolución como la neurociencia ha podido llegar a diferentes momentos de conocimiento Carlos ¿alguna experiencia investigación que quieras compartir? Sí a mí me gustaría de pronto pensarlo tomando como centro de gravedad la neurociencia social pensar que la neurociencia social ha habido algunos comentarios de algunas personas que están allí conectadas de pronto pensar que la neurociencia social no es un cúmulo monolítico de teorías o sea es realmente un campo que ha reconocido que los problemas acerca del ser humano son mucho más grandes que una u otra disciplina y se integra simplemente como un reconocimiento de la realidad biológica del ser humano ¿cierto? entonces por eso como lo decía Edward no solamente se recolectan datos acerca de la actividad eléctrica o química del cerebro y del sistema nervioso sino que se recolectan también señales por ejemplo periféricas se recolectan por ejemplo cambios en ciertas variables y factores corporales y conductuales etcétera etcétera ¿cierto? entonces desde ese punto de vista uno tiene que ver la neurociencia social como una multiplicidad de enfoques y de metodologías dicho eso a mí me gustaría señalar cuatro ámbitos en los que yo veo muy potente el aporte de la neurociencia social el primero es el ámbito de la clínica el segundo es el ámbito de la sociedad y la educación el tercero es el ámbito de la política y las políticas públicas y el último es el ámbito de la forma en como nosotros entendemos nuestros derechos para empezar por el primero me parece que en el ámbito de la clínica hay un área de estudio interesante y es que cuando uno comprende que el cerebro humano es un mecanismo complejo y el sistema nervioso en general para no hacernos zancadillas está enculturizado es decir está situado inevitablemente dentro del tejido social es decir tú sacas un sistema neurobiológico humano de un tejido social y comienza a deteriorarse su actividad es una verdad sustentada evolutivamente sustentada desde todo punto de vista eso significa que el tejido del sistema la actividad neurobiológica humana es intrínsecamente social cuando uno entiende eso desde el punto de vista de la clínica pues puede comprender por ejemplo fenómenos y puede estudiar sobre todo estudiar para comprender y entonces para intervenir fenómenos por ejemplo me parece muy interesante el de la social prosthetics o de la prostética social por ejemplo en estudios paliativos por ejemplo en enfermedades como el Parkinson ¿cierto? o el Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas una de las preguntas es hasta qué punto el otro individuo que está acompañando a la persona que está transitando por la enfermedad se convierte en una extensión de su mente y juntos tratan de convertirse en un sistema cognitivo integrado ¿cierto? o sea cuando estamos hablando por ejemplo de una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa hasta qué punto su cuidador o su familia realmente integran un solo sistema cognitivo para compensar la pérdida de ese individuo ¿sí? esta en ciencia cognitiva este problema de las prótesis sociales ha sido muy interesante por ejemplo en el caso del Alzheimer hasta qué punto la familia de una persona se convierte en una prótesis de su memoria autobiográfica de una persona con Alzheimer y la neurociencia social tiene los métodos para estudiar cómo eso puede suceder y por ejemplo resignificar la identidad autobiográfica de una persona con Alzheimer dentro de un nicho familiar también me parece pensar en ciencia cognitiva el tema de las prótesis sociales ha sido un tema muy interesante que ha llevado a cuestionar la noción clásica de la mente como algo que está dentro del individuo y pensar la mente más bien como algo que está socialmente extendido tanto en el nicho familiar como en el nicho social segundo punto que yo quería mencionar es el asunto en el ámbito de la sociedad y la educación al pensar la neurociencia social como una ciencia de la intersubjetividad como yo lo dije ¿cierto? pues entonces esa ciencia está llamada a explicar cómo se disemina la información a través de una población es decir cómo se disemina intercerebralmente e intersubjetivamente la información y como ya lo sabemos desde hace un tiempo para acá vivimos entre muchas comillas en una era de la posverdad ¿no? es como no sabemos para dónde va la verdad para dónde van los hechos etcétera ¿cierto? y esto es algo muy interesante en tanto que si nosotros comprendemos cómo se disemina intercerebralmente la ignorancia ¿cierto? entonces podremos saber digamoslo mucho podemos tener una fotografía más clara de cómo generar políticas sociales que contribuyan más a la educación ¿qué quiero decir con esto? hay un campo esta es otra área por la que va la ciencia cognitiva contemporánea hay un campo que se llama acnotología la acnotología se dedica al estudio social de la ignorancia cómo se disemina socialmente la ignorancia ¿cierto? es muy pertinente en Stanford iniciaron este cuento hace estamos hablando hace 15 años que es la contraparte de la epistemología social no se trata de cómo se disemina socialmente el conocimiento sino cómo se disemina socialmente la ignorancia y la neurociencia social tiene el aparataje metodológico y técnico para soportar ese estudio de cómo nosotros estamos contribuyendo a la diseminación por ejemplo de ideologías a la diseminación de prejuicios de sesgos sociales etcétera ya todos sabremos por ejemplo el gran impacto que tuvo el asunto de los Cambridge Analytics que fue un asunto más de Big Data ¿cierto? entonces si nosotros más o menos sabemos no al servicio de la manipulación social sino al servicio de la comprensión de nosotros mismos ¿cómo se disemina la ignorancia? pues entonces podemos taclear esa ignorancia desde un punto de vista más realista para construir una sociedad más educada ¿cierto? ahí hay otro campo en el que se está aplicando la ciencia cognitiva y hay experimentos los que se quiera en acnotología el segundo el tercer punto era el de las políticas públicas pero yo creo que allí ya hemos trabajado nosotros mismos hemos contribuido durante la pandemia con Edward también hicimos un esfuerzo de tratar de construir una propuesta de construir de hecho una propuesta que contribuyera mejor a una visión más realista de las poblaciones desde el punto de vista de la neurociencia social pues una política pública que esté fundamental en la realidad vital de las personas y no solamente en números ¿listo? y yo creo que en eso Diego ha ahondado también un montón desde el punto de vista de las organizaciones por último quería mencionar en un ámbito que me parece que ya es una realidad de facto para Suramérica y en general para el mundo y es que estamos en un mundo en el que la neurociencia social ha conducido ha sido conducente a un cambio constitucional recordemos que en Chile Chile afrontó hace poco una reforma constitucional centrada en la protección de la información cerebral y la pregunta es ¿hasta qué punto la información que está en el cerebro de un ser humano le es propia? ¿o hasta qué punto la información que está en tu cerebro puede ser usada públicamente por ejemplo para elucidar procesos de naturaleza penal y definir casos y definir digamos los perfiles punitivos y ahí empezó el asunto de los neuroderechos ¿cierto? ¿cómo protegemos la mente de los seres humanos ¿cierto? en respuesta a los desarrollos biotecnológicos que ya no son ciencia ficción ya tenemos unos desarrollos biotecnológicos que nos hacen pensar que la información que nos parece más personal y más íntima en nuestra vida resulta siendo pública ya sucedió con Facebook ya sucedió con Twitter ya sucedió Twitch ya está sucediendo con TikTok ¿cierto? cada vez penetran más en nuestra realidad interna y la neurociencia social puede ser esa gran matriz desde la que se estudian los derechos humanos como lo digo en Chile ya tenemos una constitución en la que si la gente lee la constitución chilena va a pasar por un capítulo que inevitablemente le habla de derechos cerebrales y la gente va a generar una identidad social que diga oiga yo no solamente soy un sujeto de derecho lo que sea que eso signifique sino que soy un sujeto biológico un sujeto neurobiológico y entonces si tú sabes de constitución chilena vas a saber que eres un sujeto neurobiológico y ahí ya generaste un cambio en la ética ciudadana y en la identidad social entonces yo ahí diría que desde las ciencias cognitivas entendería en esos cuatro casos la clínica el ámbito de la sociedad de la educación el desarrollo de políticas públicas y en el ámbito del derecho constitucional tenemos un trabajo fundamental y claro protagónico que más un cambio constitucional también de la neurociencia social eran como los cuatro que yo tengo en mente perfecto carlos muchas gracias si yo digamos que sobre todo esa última parte de los neuroderechos yo creo que es bastante es un avance muy grande y la verdad que me me alegra mucho que Chile ya haya podido adelantar esa parte ahora bueno seguramente en algún momento nos va a tocar también acá en Colombia también un poco esa regulación ahí digamos que la controversia queda es lo que tú dices ¿qué tanto esa información que aparentemente es mía pero que además la comparto con los demás es realmente mía o sea ¿qué tan libre puedo ser yo cuando en realidad estoy interactuando entonces es difícil poder uno digamos comprender esa parte es para compartir y comparto esa información al día a día es difícil total y mira que esa noción por ejemplo de privacidad mental o de privacidad personal atraviesa todas las ciencias humanas y en ámbitos como la bioética las ciencias biomédicas sí es la noción misma de individuos bueno mira ya para para ir cerrando yo también quiero resaltar un poquitico el tema de algunos proyectos que se hacen acá y por ejemplo también teniendo en cuenta esta perspectiva de neurociencia social pues tenemos diferentes proyectos en la universidad ICESI todos con un corte muy experimental por ejemplo hemos hecho proyectos estudiando el impacto de la violencia sobre las personas que van envejeciendo cómo eso altera el procesamiento de emociones cómo altera la parte cerebral con estudios con EEG tenemos también proyectos digamos en esa línea de trastorno afectivo bipolar estamos estudiando biomarcadores de trastorno afectivo bipolar familiares personas que tienen trastorno en controles siempre con esos protocolos muy robustos en comunicación social centrados en emociones desde hace un momento pero también centrado en estudios cerebrales a partir de potenciales cognitivos que hacemos con nuestros equipos acá y digamos que un área que a la que estamos apostando fuertemente en la universidad ICESI que incluso ya hace un par de días hemos ingresado a una de las plataformas más grandes a nivel mundial para el estudio de las demencias a través de la electrografía entonces digamos que va a ser un fuerte el trabajo con envejecimiento y digamos también con la idea de hacer eso que planteaba Diego ahora y es que la neurociencia no solamente se queda ya en esos estudios guardados sino que tenga un impacto también sobre la política pública entonces digamos que muy pronto vamos a arrancar con estos proyectos con apoyo a la comunidad internacional ¿cierto? para trabajar en esa línea más de envejecimiento que seguro la vamos a fortalecer mucho más con el apoyo de nuestros egresados el apoyo de nuestros profesores también entonces esas son las cosas digamos que que estamos haciendo en la actualidad no sé Diego si tienes algo ya para cerrar o miramos a ver si hay una pregunta de alguien que la quiera hacer ya se nos está acabando el tiempo hagamos la pregunta lo único que es de las políticas públicas es el llama la atención que Inglaterra y Japón crearon el Ministerio de la Soledad ¿no? o sea es como una respuesta precisamente a esta potencial que tiene o como se está viendo como se está viendo el nuevo paradigma de ver a las personas ¿no? sí, sí es así totalmente Daniela ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿para ir cerrando? hola sí, claro que sí pues tenemos comentarios Andrés Felipe nos dice los ejemplos de la neurocesión social que muestran y otros es por ahí ponen la ponen en relieve una deontología y ontología que deja mucho que pensar Cristian Mejía nos dice sencillo te lo planteo Andrés Felipe desde la muestra como respectiva a nivel mundial que se realizó en Colombia con 26 mil participantes para responder a la pregunta el por qué somos violentos eliminando neuromitos entonces como los comentarios de las personas acabo de habilitar los micrófonos si alguien quiere tener un comentario una pregunta hacia nuestros invitados o hacia el profe alguien quiere a mí me gustaría sí gracias Daniela solamente me gustaría me gustaría mencionar algo que Andrés Felipe una de las de las personas que pregunta allí menciona y es que por ejemplo si bien Diego Eduardo y mi persona trabajamos desde distintos puntos yo desde un punto de vista más teórico Diego más desde la parte aplicada organizacional Eduardo más desde la parte investigativa no hacemos parte de una comunión teórica es decir los presupuestos teóricos epistemológicos y en general investigativos que maneja Eduardo son distintos de los de Diego y son distintos de los míos sin embargo estamos de acuerdo en lo que hemos trabajado acá es decir en el alcance de los métodos en la naturaleza interdisciplinar de los estudios en la pertinencia social de las intervenciones de la neurociencia social no se puede ver de nuevo la neurociencia social como una teoría es decir no tiene compromisos deontológicos o compromisos ontológicos unitarios sino múltiples y además para complementar un poco esto Carlos y tú lo has planteado muy bien lo bonito de la neurociencia justamente es eso que tenemos diferentes posiciones hay puntos de anclaje clave como por ejemplo el tema de lo social el tema más este de la cognición pero justamente digamos por el solo hecho de la neurociencia ser un área inter y multidisciplinar pues es muy difícil que tenga una teoría que lo represente eso sería imposible o sea eso no tiene cabida entonces justamente lo bueno o lo bueno o lo más bonito de la neurociencia es eso que permite este diálogo interdisciplinar cierto que no necesariamente lo lleva a todos hacia la misma teoría que en realidad es totalmente de acuerdo y creo que lo que de hecho la neurociencia social está tratando de contrarrestar es el neurodeterminismo del neurobalbuceo de los últimos años o sea como que los medios se han encargado de perdón o sea como de instrumentalizar el discurso neuro para convertir como todo en 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 neuro pero realmente neurotodo sí exacto entonces ese neurobalbuceo ha hecho que la gente tenga una visión de pronto un poco errada de lo que realmente en la neurociencia sí sí y además también pues digamos hay una visión errada también y hay también digamos muchos personajes que se aprovechan de se aprovechan en un mal sentido porque uno diría bueno se aprovechan en el sentido de que leen artículos científicos no pero digamos se aprovechan es como de la situación de sacarle provecho a lo que podría decir la neurociencia y en realidad yo tengo que decirlo en digamos hay mucho charlatán mucho charlatán que realmente lo que se hace es aprovecharse de esto lo que son las neurociencias sin tener una base sin nunca haber hecho un estudio sin nunca haberse leído un paper científico seguramente ni siquiera donde están los papers científicos más interesantes entonces ese tipo de cosas hacen mucho daño a la neurociencia y por supuesto que desde mi punto de vista personal yo soy enemigo de ese neurobalbuceo de ese neurotodo porque no todo vale no todo vale y debe ser así además que estamos hablando de un área que es científica entonces es eso listo alguien tiene una pregunta o una pregunta al aire y ya para ir cerrando no buenas tardes ah buenas tardes Cristian buenas tardes a todos primeramente felicitarlos para mí es un placer asistir hoy yo soy practicante del laboratorio de la universidad católica desde aquí de Cali he participado en una investigación desde las neurociencias y pues realmente la proyección es cuando termine poder pues estar allí con este grupo de profesionales que los felicito porque lo que hacen es romper un poco esos neuromitos a través de su trabajo de sus investigaciones y pues eso realmente es un aliciente para uno que va en el proceso pero digamos que bueno dentro de la investigación que estoy participando nos han hecho digamos un poco una crítica también un poco por el instrumento que hemos usado que es un electroencefalograma de siete canales porque realmente no hay pues capacidad tú sabes económica es difícil con esto pero entonces estábamos como poniendo a prueba estos modelos pseudo digamoslo así científicos que hablan sobre digamos el perfilamiento de la orientación vocacional es decir diferente a Sperry que nos planteaba lo de los hemisferios ahora ellos plantean como Howland como son modelos que se basan en cuatro cuadrantes entonces nosotros queríamos como poner a prueba digamos estos tipos de modelos pseudocientíficos y realmente dentro de el análisis y la interpretación ya de lo que hemos aplicado pues obviamente nos hemos encontrado un poco sobre esta base de que rompemos un poco un mito al creer sobre que pues el cerebro está ido en cuatro partes de que se especializa solamente en una determinada pues como decir estilo cognitivo que ya digamos se ha acabado perdiendo mucho embate en la neurociencia digamos que ahora ya las capacidades iniciales como el concepto más del desarrollo yo allí y se puede introducir en las neurociencias pero nos critican mucho eso es decir como trabajamos con población adolescente entonces estamos perfilando digamos como la orientación vocacional ya para la toma de lección de carrera digamos incluyendo un poco esto pero entonces la crítica es como a la predicción digamos que es un cerebro que está en desarrollo entonces digamos que para mí ha sido muy difícil un poco como afinar esto porque es un cerebro que está en desarrollo pero nos exigen como una afinidad una precisión en la predicción digamos tú sabes que ahí es donde está como el tweet que digo yo y no de nuevo felicitarlos darles las gracias nunca perder digamos estos espacios porque para los que queremos son muy enriquecedores sí Cristian muchas gracias por tus comentarios y bueno digamos que felicitarte porque estás también trabajando en temas de neurociencia y de pronto yo te diría no te preocupes tanto por digamos lo que tú dices claro tienes un el transferograma de siete canales yo lo que te diría es que apóyate mucho en la literatura y sobre todo en esa literatura científica reciente que eso ayuda muchísimo y uno a veces piensa que lo que está haciendo está mal porque alguien se lo dice pero en realidad mi sugerencia es hay que ir directamente a la fuente hay que ir apoyarse en esos papers recientes sobre todo mirar que sean buenas revistas cierto que tengan mucho impacto y eso ayuda mucho a orientarla a uno desde el punto de vista metodológico y teórico también para poderle dar digamos un sentido a esos datos que van teniendo y bueno sigue trabajando porque digamos que por algún lado uno tiene que iniciar esa carrera y el trabajo lo más importante del trabajo es que ser uno coherente con lo que hace y bueno llegar a un punto que seguramente vas a poder llegar muchas gracias bueno ya me dicen acá que tenemos que ir cerrando Carlos Diego muchísimas gracias por este espacio ojalá podamos volver a repetir en torno a otros temas cierto yo creo que el día de hoy queda claro que las aplicaciones de la neurociencia social pues son múltiples desde lo clínico digamos la parte organizacional la parte de investigación la parte académica digamos que en la parte de estudios en violencia en vulnerabilidad cierto digamos que es muy amplio el campo que tiene de acción la neurociencia social y que seguramente se va a potenciar mucho más a medida que va avanzando un poco la tecnología y a la medida también que vamos teniendo nuevo acceso a nuevos conocimientos no sé si quieren Carlos unas últimas palabras y Diego ya para despedirnos Edward muchas gracias por la invitación a mí me parece también como súper interesante ver que nos estamos moviendo como en sincronía no solamente dentro de la línea de la neurociencia social sino cubriendo también por ejemplo áreas como la neurociencia vinculada al envejecimiento o la neurociencia vinculada a la psicología clínica entonces cuando cuando se mira por ejemplo en el laboratorio de ciencias sociales y cognitivas tenemos esas esas tres esos tres flancos ¿no? entonces puede ser mucho más enriquecedor entonces ahí sí como que invitaría a las personas que estén conectadas a ver cómo eso que se llama neurociencia se conecta con lo que hacen que es yo creo que lo que lo que estamos haciendo no como oiga si soy arquitecto señores puede que estén hablando de algo que que toca mi que hacer o si soy diseñador o si soy músico por ejemplo ahorita en música hay un montón de de cosas interesantes desde la neurociencia no solamente de si eres de abogado o clínico etcétera muchas gracias por la invitación siempre siempre aquí con mucho gusto y bueno invitamos todos a conocer el laboratorio y lo que hacemos Diego muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Carlos como siempre muy claro en todos sus conceptos y pues un conocimiento bastante avanzado sobre el tema de la neurociencia por último sí dejar el mensaje de que somos una especie ultra social y claramente ese apellido que tiene la la maestría o la disciplina de neurociencia social no es no es por a uno sino porque realmente busca resolver los problemas que tiene la que tiene la sociedad a partir de esta interacción social y dejarles que el mensaje que el que comprende mejor o el que comprende o el que entiende conoce mejor su cerebro pues lo usa mejor ¿no? entonces al final al final es esto también ¿no? aprender la neurociencia también le da un aprendizaje para la vida diaria no solamente para las aplicaciones que hemos visto sino también para la vida diaria comprender realmente cómo nosotros mismos tomamos también nuestras propias decisiones si es que las tomamos propiamente nosotros pero que nos conducen hacia un mejor bienestar ok bueno y finalmente muchas gracias a todos por la participación y bueno por sus comentarios espero que este espacio haya sido muy provechoso y bueno como les decía los esperamos por acá en la universidad y CESI los esperamos en la maestría en neurociencia social o también en la maestría en neuropsicología clínica en la especialización en envejecimiento y bueno si quieren conocer el laboratorio con mucho gusto estamos dispuestos a compartir con ustedes lo que tenemos en la universidad y CESI muchas gracias a todos y bueno que estén muy bien chao buenas tardes qué pena una última es que mira la semana pasada estuve en una movilidad y estuvimos en el encuentro nacional de laboratorios en Bogotá en el politécnico gran colombiano y digamos que también con Mónica Todón de acá de la Javeriana que ya está encargada del laboratorio se busca desde Ascofazzi desde Ascofazzi no sé si han escuchado es como integrarnos como laboratorio imagínate nosotros tuvimos que en Bogotá conocernos porque no conocíamos entonces la idea es que la movilidad se va a dar entre laboratorios y que conozcan los procesos en los bancos de prueba yo por lo menos estuve en Tunja en la UPTC tienen seis laboratorios de psicología procesos básicos aprendizaje psicofisiología ya el aprendizaje es con experimentación con animales entonces digamos que eso uno como estudiante le abre el panorama digamos que hay una articulación académica y lo que va a permitir es eso sacar a flote qué hace la neurociencia qué se hace en los laboratorios o sea cómo articular los conocimientos y los saberes desde la misma desde la misma academia o sea eso es lo que ellos se plantean entonces ahora que dices lo del laboratorio pues digamos que dentro de lo que me resta aquí de la práctica uno es o sea la próxima semana tengo cita en la javeliana en el laboratorio para conocerlo sus procesos cómo se llevan a cabo en general nutrirnos y compartirlo nosotros pues un poco así como lo que hacemos acá como lo comentaba en el laboratorio el estudio entonces pues doctor Edward pues le agradezco mucho qué pena el espacio allí pero entonces también se lo planteo por eso que está buscando desde Ascofax es decir sí sí yo incluso incluso es que yo no pude participar en Bogotá pero bueno yo ya hablé con Mónica y bueno las puertas están abiertas para acá también cuando se quiera trabajar en esa iniciativa y por supuesto que la apoyamos ay excelente doctor Edward entonces muchísimas gracias chau que estén muy bien chau